¡Suscríbete! y de repente me ponen esta canción te digo yo que en la discoteca allí pasa algo, allí no queda como un día normal, después de esta canción te digo yo que sería la parda, te digo yo que esa noche salen 100.000 devotos más a la iglesia católicos, de verdad porque esta canción, de la forma aquí se llama católica, y quiero que la disfrutéis y la escuchéis conmigo, ¿de acuerdo? venga, hasta ahora la canción del año lástima que he tardado mucho en encontrarla ¡Suscríbete! 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 Este no puede ser real Imagínate estar de fiesta Y te pongan esto Y tú ponen estudiando Católica, católica Católica, católica Soy universal y única Soy la niña de Dios Soy católica Soy, soy católica Dios me ama 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 Soy católica Soy católica Soy católica Si eres bautizado Fueras mi hermano Yo soy católica Yo soy católica Heredero del cielo Luchemos por ello Yo soy católica Yo soy católica Yo soy católica Madre mía Yo soy católica Soy católica Soy católica Hay un listo ahí No hay un listo que tenía ¿Cómo que? Soy católica Soy católica Soy católica Dios me ama Dios me llama Dios me llama Dios me llama Dios me llama Se cayó la marmita Dios me llama Dios me llama Dios me llama Dios me llama Dios me basta Soy católica Soy cero Y todos estos días me hacen haciendo esta ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Si no estás bautizado No te quedes ahí parado Busco un sacerdote Infórmate Bien, bravo, bravo Bravo, flos marín Flavo No sé cuál de ellas Eres, flos marín Porque ahora A lo mejor Las flos marín Nos sorprenden Y sacan Un disco en solitario Cada una Imagínate La que se podría liar Esto es la canción Del 2020 Y también la vamos a hacer La canción del 2021 Esto Tú no lo encuentras Con quien lado Esto solo lo puedes encontrar Aquí y en internet Bueno, pues chicos ¿Qué os ha parecido La flos marín? Canción católica Año 2020 Tócate los huevos Si me queda yo Que ya no teníamos suficiente Con todo lo que ha pasado No Toma Flos marín Canción católica Apostólica Satírica Yo Aún Os prometo Que no sé Si es que este grupo Salía en plan Cachondeo Y hacen estas canciones Como para Reírse O no lo sé Ya os digo Que vi unos comentarios Por ahí Que decían Que no Que habían recibido La llamada De la Virgen De no sé dónde Y que por eso Tienen que cantar Estas canciones Para traer la alegría Al mundo Y tal igual Y mira Bravo por vosotras Señora Flos marín Si queréis traer La alegría A este mundo Callaros No Ahora seriamente El otro día Hice un vídeo Sobre la Flos marín Y salía una señora mayor Cantando con ellas Y yo dije No Debe ser su madre O su madame Y no sé qué Y quiero pedir perdón Porque esta señora Se ve que A principios de año Pues falleció Así que quiero que me perdonéis Porque no me gusta Reírme de alguien Que no está aquí Como para defenderse ¿De acuerdo? Así que todo mi respeto Para vuestra madre Yo no sabía eso Yo os dije Os digo que hice una broma Así De cachondeo Y no No me mola hacer bromas Sobre algo así Para nada Así que os pido perdón Por favor ¿Vale? Pero apostólica Católica Protestante Satírica Sois muy grandes ¿Eh? Flos marín Madre mía Madre mía Y vosotros tenéis novio Si tenéis novio Es para conocerlo Por favor Que saquen un grupo Ellos también Parece la de Siete novios Para siete hermanos Y hacéis ahí Un musical Os la liáis allí Y empezáis a ir Los, los, los Y vosotros noviemos Por ahí Yo qué sé Yo me imagino Vosotros noviemos Con un pantalón De pana De estos ahí Del fierzo Ahí Para el frío Y tal Hay una camiseta De cuadros ahí Que parece un leñador Y ahí una biblia En la otra mano Y sí, sí El señor Porque Madre mía Madre mía Virgen al matrimonio Bueno Chicos Espero que os haya gustado Este gran éxito De la Front Marie Yo siempre disfruto Con estas señoritas De escuchar su música Y no va a ser La última canción Que escuché esta noche Ya os digo que Front Marie Os queremos Chicas Sois El no va más Y por favor Si salgáis Disco sin solitario Decídmelo Que yo quiero escucharlo ¿De acuerdo? Venga chicos Otro día más Y mejor Y JL Que tú antes Molaba chacho ¡Suscríbete al canal!